Al menos dos hombres que portaban uniformes camuflados fueron abatidos y dos camionetas del ejército clonadas decomisadas. En distintos enfrentamientos registrados nuevamente en la sierra, donde grupos delictivos se disputan a sangre y fuego el corredor de la heroína que conecta con la región centro de la entidad, reportes oficiales indican que ayer por la tarde un convoy del ejército y la policía estatal fue emboscado cerca del poblado de Izotepec, donde fue abatido un presunto delincuente que portaba ropa camuflada y quedó tirado en la ladera de un cerro. Posteriormente, esta mañana se reportó un segundo enfrentamiento entre grupos armados en las inmediaciones del poblado de Corralitos, donde fueron localizadas dos camionetas similares a las que utiliza el ejército y al interior de una de las unidades estaba el cuerpo de otro hombre asesinado y que también usaba uniforme tipo militar. A través de un comunicado oficial, el gobierno estatal informó que en ambos hechos fue decomisado armamento, así como equipo táctico y no se reportaron detenidos o personas heridas. Apenas ayer se reportó que al menos tres hombres fueron asesinados durante un enfrentamiento entre civiles armados en el poblado de Corralitos, municipio de Leonardo Bravo, Chichihualco, ubicado en una franja de la sierra considerada como la principal zona productora de heroína en la entidad. Reportes oficiales indican que el corredor de droga que conecta los municipios de Eleodoro Castillo, Leonardo Bravo y Eduardo Neri, ubicados en la sierra y la región centro de la entidad, es disputado por el grupo delictivo denominado Cártel del Sur que dirige Isaac Navabel de Celis, el señor de la I, afincado en el poblado de Chichihualco, y otro grupo que tiene su bastión en Tlacotepec y la zona minera de Mezcala, liderado por Onésimo Marquina el Necho, y Juan Castillo Jaimes el Teniente. Más información en el blog del narco punto com.